Buenas y santas amigos, esto es Blister, el programa de videoclips de TV Ciudad que lentamente te va dejando, te va dejando el verano y lentamente nos vamos encontrando con un nuevo estado meteorológico, el otoño que se aproxima. Hoy va a estar visitando a Max Capote en la ronda, un personaje, mirá que ni te cuento, el señor Van Beethoven. Bienvenidos a Mundo Maravilla, estamos en especial de verano, nos abocamos a traer artistas emergentes, artistas nuevos, hoy vamos a charlar con Lucio Hans Van Beethoven Rey, más conocido como Van Beethoven, que viene a presentar su disco Rey y un videoclip en el cual participa Yassimel como invitado del Juego de la Muerte, se llama el video. Hans Van Beethoven Rey, familia de músicos, con ese apellido tenía que ser así, ¿no? Sí, somos todos músicos y vengo, una familia de músicos, mi padre es director de orquesta, de bandas. Y desde chico se me inculcó mucho el tema de la cultura musical. Desde la música clásica, folclore, tango, hasta llegar a elegir lo que me gusta a mí, ¿no? Y desde chico ya arrancaste con tus hermanos, ¿no? A hacer una banda. Correcto, sí. Estabas vinculado en metal antes, ¿no? Sí, arrancamos bien en el under, en el palo del metal. ¿Cómo te pasas al pop? ¿Qué te influye? Me influye... cero. Fue una banda, ¿no? Sí. Una banda de culto. Hacés riga vos en tu disco. Exactamente, incluí riga en el disco en homenaje a ellos y busqué la participación de integrantes de la banda y bueno, así es como está Martín Ian Olivera en el teclado y Leonardo García en la voz. Qué privilegio, ¿no? Qué honor tener esos tigres. Muy feliz. Tu tío me decías que te mostró la banda, ¿no? Exactamente, sí. Mi tío fue el que me mostró la banda y así como cero, unas tantas más. En el disco tenés muchos invitados de lados muy raros, ¿no? Sí. Hasta yo estoy. Sí. ¿Quién más está? Está Yassimel. ¿Cómo ya está Yassimel? Y Yassimel fue... su música yo la bailaba desde chico y... Tú también. Sí. Y decidí buscarlo y después de un tiempo de tener buen contacto con él, lo invité y accedió perfectamente. Además, lo genial es que él graba algo nuevo con un uruguayo después de 20 años sin grabar nada. ¿Quién más está en el disco? En el disco está Nicolás Arnicho en percusión, está Christian Cari en la guitarra de la Triple Nelson, está Min Parker. Tocaste en La Experimental. Sí. ¿No? Y ahí rodaste el video del Juego de la Muerte. Exactamente, sí, rodé el video. Que se vino Yassimel, se tomó el buque hasta Uruguay para cantar contigo. Exactamente, para participar. Tuve la oportunidad de conocerlo a Yassimel, un gran tipo. Como usa bandana pensé que era pelado, pero tiene todos los pelos. No, tiene todos los pelos, sí, sí. Un genio, Yassimel, ¿eh? Sí, es verdad. Me gustaría haberse vivido contigo. Dale. El Juego de la Muerte, Bambeltoven, junto a Yassimel. Todo puede cambiar, el bien y el mal. Subir una vez más, el cielo es tocar. Como truena la nube, puerta a bajar. De al infierno entrará, tú eliges. Todo puede cambiar, el bien y el mal. Subir una vez más, el cielo es tocar. Como truena la nube, puerta a bajar. De al infierno entrará, el cielo de infierno. El mundo en juego, dos jugando. Ángeles y demonios. El mundo en juego, el poder se siembra con hambre. De al ser, la muerte camina, busca vidas. Todo puede cambiar, el bien y el mal. Subir una vez más, el cielo es tocar. Como truena la nube, cuando bajar. De al infierno entrará, tú eliges. Voy a arrojar por la puerta toda la rutina. Voy a llevar el dolor hacia la cocina. Voy a empujar la ignorancia hacia el precipicio. Voy a dejar de nadar en mis prejuicios. Voy a amarrar todo el ojo hacia la ventana. Voy a pedir que no escupas si tu cuerpo acaba. Voy a dejar el mal, dejar el mal, dejar el mal. Todo puede cambiar, el bien y el mal. Subir una vez más, el cielo es tocar. Como truena la nube, cuando bajar. Todo puede cambiar, el bien y el mal. Subir una vez más, el cielo es tocar. Como truena la nube, cuando bajar. Todo puede cambiar, el bien y el mal. Creo que nunca hablé con nadie. Que su influencia principal, o su influencia ni siquiera, sea Michael Jackson. Sí. Acá en Uruguay, por lo menos, ¿no? No, acá en Uruguay no... ¿Cuál es tu relación con Michael Jackson? ¿Cómo lo conocés? Mirá, también tiene mucho que ver. Mi tío que me mostró la música de cero, también escuchaba Michael Jackson. Y su música fue la que me golpeó, me tocó profundo, ¿no? Y después de una... Al ser músico ya uno tiende a analizar la música de por sí. Y me apasiona muchísimo su parte artística. Desde músico, el baile... Incluso en el disco incluí un tema en homenaje a Michael Jackson. Y en el 2009, cuando él iba a iniciar la gira... ¿Es que canta también Mim Parker ahí? Exactamente, está Mim Parker. Con el tema Todo mi amor eres tú. Es una versión en español. Es un tema que... Michael Jackson es un canto en español. Es el único tema que... Nadie sabe, es un tema medio oculto o es conocido. Yo tampoco tengo mucha idea de Michael Jackson. Es conocido más como I Just Can't Stop Loving You. Ah, es un tema que él lo hacía en inglés y después lo hizo en español. Y lo hizo en español. Y canta en español perfecto aparte. Sí, lo hizo con... En el español lo pasó con Rubén Blades. Ah, muy bien. Sí, vino a trabajar con Rubén Blades. Un capo Michael Jackson, ¿no? Sí. ¿Cómo estás vos en relación a otros músicos de acá? ¿Has sido aceptado? Sí, he sido aceptado. O te ves un poco como que... Sí, he sido aceptado. Además, al ser distinto a lo que normalmente hay alrededor, eso tiende a gustar. El ser original creo que es importante. Creo que hay muy pocos músicos acá que puedan escuchar de principio a fin de la canción tuya y entender lo que está pasando. Sí. Lo digo como músico, ¿no? Sí, 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 sí. Me costó mucho entender lo que estaba pasando en esa cabeza cuando estabas ahí. Hay mucha información, desde la musical a la lírica. Sí, es como sí, contada de una forma muy exótica. Sí, ahí hay influencia también de cero. Tu forma de componer es un poco rara. Sí. Sí. ¿Por qué cómo es así, de esa manera? Es como a mí me viene, tipo... Es todo lo opuesto a la síntesis. Sí. Es como súper... Cada parte de la canción... A veces en las estrofas del tema, que son las mismas estrofas, ¿no? Sí. El bajo es distinto. Sí. O la guitarra cambia. Eso es influencia de la música clásica. Es muy raro eso. Sí, se utiliza muchísimo en la música clásica. ¿No tenés pinta de estar medio loco? Algunos me lo han dicho, sí, pero... Nunca he escuchado nada de esa forma, ¿eh? No. Nunca he escuchado nada igual a eso. Es cierto, sí. Es muy peculiar. Sí, hasta los estribillos también tienen diferentes... Sí. Como está engarzado más que nada por la métrica vocal, ¿no? Sí, sí, exacto. Lucio, un gustazo tenerte acá en este programa. Igualmente.